Hola que tal amigos como estan? Si quieren saber sobre nueva informacion del nuevo pase divino y sobre el nuevo dragón que va a venir en el pase divino y tambien de los nuevos dragones que van a aparecer en el proximo evento no te vayas de este video que te va a pasar toda la informacion necesaria y de lo que tienes que saber para que estes al tanto de ese evento Que tal amigos como estan? Buenas noches, buenos dias, buenas tardes en la hora en que me ven en estos momentos chicos Asi que vamos a hablar chicos sobre el nuevo dragón que gracias a la pagina de Dragon City Latam que lo vas a encontrar su enlace en la descripcion de este video lo puedes ir a visitar donde vendria a decir que el nuevo pase divino estaria llegando el dia 18 de mayo hasta el 15 de junio chicos tiene casi la duracion de 27 dias aproximadamente Y viene lo que vendria a ser dragón carro arcano es el nombre del dragón y dice que su descripcion nos indica lo siguiente Edad de los arcanos, drenan la vida de todos los enemigos al mismo tiempo El numero 7 mas conocido como dragón carro arcano esta listo para lanzarse a la batalla y superar cualquier obstaculo mental o fisico que se interponga en su camino Deja que te lleve por el camino de la fuerza de voluntad suprema, eso es lo que nos indica este nuevo dragón que estaria apareciendo en el pase divino que vendria a ser del 18 de mayo hasta el 15 de junio chicos Esa es la primera informacion gracias a la pagina de Dragon City Latam, espero que sea un buen dragón Escribeme en la caja de comentarios cuales crees que serian sus elementos y como seria su diseño de acuerdo al nombre y a la descripcion que tiene su historia Y bueno chicos estriamos ya hablando de lo que vendria a ser el nuevo evento luego de la carrera heroica como siempre chicos Que iniciaria el 15 de mayo hasta el 29 de mayo que el evento se llamaria renacidos reaparecidos chicos Acá tenemos a 4 dragones que basicamente son dragones antiguos pero que han tenido un pequeño cambio como una pequeña evolucion Asi que vamos a hablar de ellos chicos que vendria a ser el dragón platanortura que creo que es del patatortura basicamente su evolucion Este dragón es de categoria numero 9 de rareza legendaria y sus elementos son el elemento alma, leyenda, belleza y agua La verdad que su combinacion de elementos me gusta mucho, me gusta bastante que tenga el alma de principal la verdad A mi me gusta mucho el elemento alma y el elemento felicidad El segundo dragón vendria a ser el dragón pingüino emperador que la verdad que me gusta mucho su diseño y es de rareza legendaria Y como unico elemento lo tiene el elemento magia, yo como creador de contenido me gustaria conseguir a este dragón de elemento magia Ya que con esto me podria ayudar a hacer algunos cruces muy rapidos y con mayor probabilidad de exito Asi que para mi esta bastante bien y su diseño tambien esta bastante bastante bonito El tercer dragón de estos 4 que estaria apareciendo vendria a ser el dragón big cake chicos Donde sus elementos vendria a ser tiempo, caos, primario y sueño La verdad que los elementos estan bastante buenos de todos estos dragones La verdad que me gusta mucho la combinacion de los dragones y los diseños tambien no estan nada mal No se quedan atras para nada ninguno de los 3 mencionados Y bueno vamos a hablar del cuarto dragón y no menos importante que vendria a ser el dragón cubito de ether Y tambien esta bastante bonito me gusta obviamente que esto vendria a ser a diferencia al dragón gélido Donde su elemento vendria a ser sueño, hielo, viento y el elemento felicidad Pues yo la verdad que estos dragones si me gustan bastante por sus elementos Del 1 al 10 le pongo un 8 casi tirando para el 9 Me gusta bastante la combinacion y su diseño tambien me gusta muchisimo Espero que sean faciles de conseguir en estos eventos Porque si me gustaria conseguir al menos estos dragones Es la primera vez que me estoy inclinando por conseguir a los dragones de la coleccion Y no irme por los cofres de la coleccion Porque la verdad que los cofres de la coleccion no estan tan buenos Que digamos es como una coleccion basica, intermedia mas o menos por ahi Ya lo vamos a ver en este apartado chicos Vamos a entrar ya a lo que vendria a ser los cofres de la coleccion chicos Donde aqui tenemos el primer cofre donde vendria a ser el toca la campana magica Donde tenemos estos 3 items como una campanita, un pingüino y como una campana de hielo Mas o menos como por ahi Pero el primer cofre nos estarian dando lo que vendria a ser unas ventajas Y tambien un cofre o unas esencias Pero esos cofres basicamente nos estarian dando lo que vendria a ser ventajas de cruces A mi en lo particular me gusta mucho la ventaja de cruces Ya que me ayudaria a sacar dragones legendarios y ese estilo chicos Me gusta mucho Lo maximo que te puede sacar son 4 ventajas de cruces Y en el otro cofre de esencias te puede tocar lo maximo que vendria a ser 15 esencias legendarias Para algun trueque que ustedes necesiten Chicos por si acaso estoy vendiendo lo que vendria a ser O haciendo trueques acerca de los orbes del dragón Negan Y tambien de el dragón Rick Cualquier cosita me lo pueden escribir en el facebook Ya que van a encontrar la pagina en la descripcion de este video Seguimos el siguiente cofre que vendria a ser una transformacion implatanante Donde necesitamos 40 de estos cofres de unas campanitas 15 pingüinitos y otras 2 campanas de hielo Chicos necesitamos todos estos cofres Todos estos items de la coleccion Para poder llevarnos lo que vendria a ser un cofre de fuego Donde tenemos la posibilidad de conseguir a un dragón titan de fuego Y tambien orbes comodines chicos Donde lo maximo o lo mejorcito que te puede tocar son 5 orbes comodines heroicas y 10 legendarias Y lo demas vendria a ser las comunes, las raras, las muy raros Que la verdad que no son tan utiles en todo el juego La tercera recompensa chicos vendria a ser lo que es Corona al pingüino emperador Donde nos estarian dando un cofre de coleccion 50 orbes comodines legendarias Y fichas de habitat para subir de nivel chicos Tenemos la pureza, legendario, la primaria Y tambien una ventaja de salud Para mi esta bastante bien Ya que a mi dragón karma maestro Le falta unas cuantas ventajas de salud Para llevarlo a su maxima potencia En lo que vendria a ser la ventaja de salud chicos El cuarto cofre ya vendria a ser lo mas importante Creo yo lo que vendria a ser Las 100 campanitas 40 pingüinos Y 5 campanas de hielo Donde nos estarian dando un cofre de ventaja de fenix 40 comodines legendarias Y 20 comodines heroicas Donde la ventaja de fenix Obviamente ahi tendremos lo de siempre Que vendria a ser una ventaja de fenix Una ventaja de daño Y otra vez una ventaja de salud Que para mi me caeria super espectacular Vendriamos a ver la ultima coleccion Que el cofre se llama Dragones renacido Donde necesitamos 135 campanas 50 pingüinos Y 8 campanas de hielo Que como siempre chicos saben que este tipo de recompensa O este cofre básicamente Es muy pay to win O son para las personas que le meten Algunos cuantos soles O algunos cuantos dolares Para llegar a este tipo de recompensa Y que recompensa nos esta dando este cofre Pues básicamente nos esta dando la recompensa De garantizada al 100% Lo que vendria a ser 120 orbes De los 3 dragones legendarios Categoria numero 9 Y tambien tenemos la posibilidad De obtener entre 120 a 640 orbes De el dragón bit mítico Categoria numero 10 Que vendria a ser de la tortita No el big key Algo asi creo que se llamaba este dragón Y eso chicos vendria a ser Las colecciones de este nuevo evento Que como vuelvo a decir No es una gran coleccion Pero al menos podemos conseguir Algunas que otras ventajas de combate Y algunas orbes comodines Pero para ser sincero Los dragones estan bastante bonitos Y la combinacion de elementos que tienen A mi si me gusta muchisimo Escriba en la caja de comentarios Por cual tu te irias chicos Por los dragones O por la coleccion de este nuevo evento Ya sabes que si te gustan mis videos Dale me gusta Comparte Y tambien suscribete a este canal Ya sabes que tu apoyo me motiva mucho Para seguir creando Y subiendo mas videos De este tipo de contenido Si quieres apoyarme de manera un poco mas economica En la descricion te dejaré un enlace Para que puedas ser miembro y socio De este canal Tiene muchos beneficios Como utilizar emojis Y emoticones personalizados Tanto en los comentarios Como tambien en las transmisiones en vivo Tambien tenemos lo que vendria a ser Sorteos exclusivos Para miembros del canal No olvides tambien visitar mi pagina de facebook Como tambien mi pagina de instagram Que la encontraras en la descricion De este video Y bueno chicos Esto seria todo por este video Espero que les haya gustado Yo soy Adunis Y nos veriamos Hasta la proxima Chao 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 Chau